¡Muy buenas cracks! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal gente Y bueno chicos, en esta ocasión como pueden ver en mi inventario Tengo puras armas de la temporada 1 de Fortnite Excepto estos globitos que no cuentan Imagínense que no están ahí por favor Tenemos 3 granaditas, este fusil de ráfagas, escopeta y botiquín Todas estas armas son de la temporada 1 Algunas como esta ya no existen actualmente en Fortnite Pero gente, hay muchas otras que sí Y es por eso que me decidí a hacer este reto y traérselos a ustedes Ganan una partida en la temporada 10 Solo ocupando o utilizando armas y objetos de la temporada 1 Un reto muy complicado amigos, espero que les guste un montón Así que de verdad les voy a pedir que dejen un like en este video Y lo compartan con sus amigos Que de verdad el Rotrex está de vuelta y necesito que lo apoyen ahora más que nunca Así que bueno gente, no me enrollo muchísimo más Cualquier idea de video, troleo o lo que quieran Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios Siempre es bien recibido Por último amigos, solo quiero decirles que pueden ocupar el código Rotrex7 Cambiéndole por un 3 en la tienda de Fortnite Un código de verdad que puede ayudar un montón a este creador A este pobre creador que necesita Necesita comer, por favor No, es broma amigos, solo ocúpenlo si quieren de verdad apoyarme de corazón Como estas personas que están apareciendo en pantalla De verdad se rifan un montón Y los dejo con el video baby Muy bien gente, ya estamos aquí en el lobby Obviamente, obviamente lo había cambiado muchísimo Pero esa parte de ahí Esa parte de ahí todavía existía amigos Obviamente el mapa ha cambiado muchísimo Pero hay zonas como Soto Solitario Que existían desde el principio Así que bueno Ahí podemos caer realmente No hay ningún problema Así que bueno vamos a Soto Solitario Y a ver que pasa gente La verdad es que es mi primera partida Y no les voy a negar Estoy ocupado con la escuela Así que por favor Crucen los dedos Y que esto salga bien amigos Unos momentos después Las boogies según yo son como de la temporada 2 Estoy hecho bolas Así que no las voy a agarrar Porque creo que no las puedo agarrar Según yo hasta metieron el anuncio de las boogies Ay Dios mío Ay no amigos Necesito por favor encontrar algo de curación Vendas o lo que sea Antiguo lo más pronto posible Que acabo de salir de la tormenta Y miren mi vida GG amigos GG ¿Qué? Es otro Es que no es otro gente Me atacan por dos lados ¿Por qué a mí? ¿Yo qué he hecho para merecer esto? Me van a atacar por dos lados Se los hace seguro Vienen Ahí vienen Ahí vienen Les dije Les dije Ahí vienen los dos tipos ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tanta agresividad No amigos Esto lo voy a perder por un tryhard O sea Ay no No ves que está difícil la situación Etica El taco Yete Cinco de vida O sea le pudo haber hecho frente Amigos No me queda de otra Más que ser Aún más camper A ver A ver Si estamos volviendo a la temporada Uno Dos O sea A las primeras temporadas Pues eso significa Que puedo ser como De esas temporadas Entonces tengo el derecho Dime que es una pump No no es una pump No no es una pump Tengo el derecho gente De actuar como tal Como se actuaba En esas temporadas Y antes Se ocupaba muchísimo ¡Ah! ¡Ah! Me cayó Me asustó No 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 puedo agarrar Me voy Me voy Me voy No puedo No puedo Simplemente está prohibido Por favor Dame algo Dame algo Dame algo Dame algo Bueno Es hora De irse de aquí A menos que venga a lootear Apenas gente Apenas Y me dejó Muy tocado ¡Este es mi escudo bro! ¡Sí! Gracias Así que bueno Apliquemos La de la temporada Uno ¿Vale? ¿Hace cuánto No hago esto? Muy bien amigos Lo matamos Perdimos un poco De escudo Algo que no me gusta ¡Uf! Me puedo llevar esto Ok Otro cofre Por favor Botiquín Bueno Más minis Está bien Lo acepto Lo tomo Y no lo dejo O sea gente Me siguen saliendo minis Me siguen saliendo minis Por todos lados Gente ¿Qué pasa? ¿Por qué no me ayudan Con un escudito grande? Por favor Epic Games Ve mi sufrimiento Entiéndeme Amigos Esto parece una broma De mal gusto Más minis Y vean la cantidad De fogatas que llevo Cuatro fogatas Gente Cuatro fogatas Es una tontería Esto No puede ser real Tengo un bruto Encima de mí Rompiendo el puente Casual Podría intentar Subirme a él Y autodestruirlo Pero es muy difícil Y es muy arriesgado La verdad Lo bueno es que el bruto Me dejó materiales Que agarré del piso Eso es lo único Eso es lo único Bueno que encuentro Del bruto Ahorita Pensé que eran Mios Estos disparos Ahí viene Ahí viene Por favor Que no me vea Que no me vea No me veo Se fue Perdóname por ser tan camper Pero ya Vamos Vamos gente Por qué ¿Por qué me atacas? Bro ¿Yo qué te he hecho? Estoy llegando muy lejos Me ataca súper así Hostil No le he hecho nada No le había hecho nada Gente Ni siquiera disparé Ni nada Y me atacó súper rápido Lo bueno es que conseguimos Un poquito mejor loot Y ya estaría bro Pero no O sea Vean Casi me mata Bueno gente No sé si habían visto A un noob campeando Pero M aquí Aquí estoy campeando Y ahorita le doy ¿No? ¡Pum! ¡Uh! Estuve cerca ¿Eh? Estoy pensando en esconderme aquí O sea literalmente Quedarme aquí Porque es muy peligroso Ahorita ¿A dónde me voy? Literal O sea Que la tormenta llegue Y me pongo detrás de esta pata Y nadie me ve Me voy a quedar aquí Se los prometo Por favor Que el siguiente punto No se cierre en la montaña Que el siguiente punto No se cierre en la montaña Te lo pido Por favor Por favor Epic Games Es lo único que te pido Por favor Por favor Que no cierren la montaña ¡Ay! Gracias Gracias Bueno Aquí hay una gran zona De montaña Pero aquí me puedo quedar Un buen rato Así que voy a empezar A rodear ¿Saben? Creo que es muy obvio La casita en donde estoy Pero hace cuánto No habían visto esto Esta locura Todavía quedan dos En la partida No sé qué tan buenos sean Y va a quedar un drop Aquí cerca Si tengo suerte Ay no Ay no Ay bro No No Brutos No Ataque He llegado muy lejos No voy a morir Aquí Vamos 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 Tiene un escar legendario Es completa legendaria Y yo Con mis armas OG Chíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Chau.